El Pérez García ¡Felicidad, carajo! Siempre que hay una puerta hay una salida Siempre que hay casi nada hay un poco más Sale la caravana por la avenida A curarse las heridas A catequear Vino dulce en la feria de mataderos Chaca y Chicago juegan en San Martín No le conviene a nadie este cero a cero Pongan ganas, pongan huevos Hasta van a morir Mal lugar, calavera, salgo a estar sin vos Ya no hay nada, nada queda De aquí son palabras Y hoy el viento se llevó Y es que los sentimientos chocan con las razones Y lo que queremos chocan con la verdad Siempre que descuidamos a los amores Y se rompen corazones Termina mal Aro, 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 aro Un aplauso para el día que el cielo se abrió Y se va a tocar Sí, señor ¿Todo bien? Ahí vamos La mempúsica que borrache los corazones Noche con los amigos de Barbar Nada, andar llorando por los rincones Si nos echan jugadores Corramos más Mal lugar, calavera, salgo a estar sin vos Ya no hay nada, nada queda De aquí son palabras Y hoy el viento se llevó Pero siempre que hay una puerta hay una salida Y siempre que hay casi nada Hay un poco más Sale la caravana por la avenida A curarse las heridas Acá, Sergio Acá, Sergio Salud